¡Date prisa, Martín! ¿Por qué vas tan lento? Mamá me va a reñir si vuelvo tarde. ¡Por favor, señor! ¡Pare! Venga, nos llevará al pueblo. No, mi abuela. No me deja. Pues no le digas nada a tu abuela. Venga, vamos. Bueno, hasta mañana entonces. ¡Julien! ¡Julien, espera! ¡Julien, te has olvidado el trineo! ¡Julien! 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 ¡Oh, Lisa! ¡Oh, Lisa! ¡Julien! 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 ¡Oh! ¡Oye! ¡Eh! ¿Te has perdido? ¿Estás bien? ¡Julien! ¡Julien! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Apúntate! 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 Tiene que señalizar lo mejor. Pon eso ahí. ¿Está cerrado? Está cerrado, señor. Está cerrado. Espere, espere. Disculpe. Le decía que ha habido un corrimiento de tierra, así que no se puede pasar. Lo siento. ¿Y cómo llego a Rocas Negras? Bueno, por aquí de momento no se puede. Lo siento, pero debe dar la vuelta. Ya. Soy Simón Boregar, de la SRPJ de León. Tengo que subir. Bueno, hay un camino por ahí, pero no sé cómo estará. Espero que lleve buen calzado, porque va a tardar. ¿Más o menos cuánto? Pues yo diría que al menos una hora. Tanto, ¿eh? Pues sí, tanto. Bueno, ¿hay algún parking por aquí? Puede dejar el coche aquí. No va a venir nadie a robárselo. Vale, gracias. ¡Escuchad! Este señor va a dejar el coche aquí. Eso es, un poco más. Bien, ya puede bajarse. Menudo bollón. No sé cuánto tiempo nos llevará a solucionar. No sé qué. Pero no puede es mucho. Bueno, tú bien, ya está. ¡Vamos a hacer eso! ¡Gracias! Música No lo esperaba. Si me hubiese avisado, habría enviado a alguien. Antuankov, alcalde de Rocas Negras. Teniente Borga. De la SRPJ de León. ¿Ha venido solo? Sí, en principio sí. ¿No debería ocuparse del cuerpo otra persona? ¿Un forense? Sí, llegará en dos días. Ah, no, me refería a alguien de la funeraria o... Sí, por supuesto. Pero antes tengo que ver el cuerpo. Sí, lo entiendo. Bueno, sígame. Julien, ¿llevas allí todo este tiempo? Tantos años allá arriba. Te había dicho que... que... que querías ser astrofísico. Bueno... Decías que había vida más allá de las estrellas y... que la encontrarías. ¿La has encontrado? ¿Eh? Julien, ¿lo has visto? ¿Crees que habrá descubierto algo? Seguro. Estabas tan cerca de mí. Mi pequeño. Estabas muy cerca de mí. Te he buscado. No. 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 Ya está, Capucin. Venga. Vamos. Vamos a salir de aquí. Venga, vámonos de aquí. No. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No se deje impresionar. La gente es amable. Pero hay que saber tratar con ellos. El bloqueo de la carretera puede que nos cause alguna molestia. Capucin. Te presento al teniente Boregar. Buenos días, teniente. Soy Lisa. Yo he descubierto el cuerpo. Si quiere hablar, vivo a las afueras del pueblo. Voy a acompañarla. Es la madre del niño. ¿Y ha tenido acceso al cuerpo? No le puedo prohibir ver a su hijo. ¿Dónde estamos? En el hotel Edelweiss. Tiene 35 habitaciones. Piscina, sauna. Iba a ser un hotel de lujo, pero el pueblo sufrió una grave crisis económica y el hotel nunca tuvo clientes. Ese es el problema de Rocas Negras. Era el lugar ideal. Solo tenía que encender la electricidad. Lisa encontró el cuerpo cerca del glaciar. Llevaba en el hielo unos 20 años. Por eso está tan bien conservado. La verdad es que me ha impactado mucho. ¿Y el corrimiento de tierra en la carretera es a causa del glaciar? Sí, es un problema persistente. El antiguo alcalde no hizo nada, así que el mantenimiento cuesta tres veces más de lo normal. ¿Usted tuvo la idea de meterlo aquí? No, Fabio decidió meterlo en el congelador. Fabio es un policía jubilado. Ya se lo presentaré. ¿Fabio Campeón? Sí, lo conoce. Él llevaba la investigación de la desaparición de Julian, ¿no? Sí, es verdad. Es el padre de Lisa. Todos conocían al pequeño Julian, pero no sabíamos con certeza si lo habría matado el cabrón ese. Nunca dijo dónde estaba. Bueno, eso ya lo sabe. Dígame, ¿va a quedarse mucho tiempo? ¿No? Uf, menudo frío hace. ¿Sabes que ha venido un poli al pueblo? Lo sé. Marco me lo ha dicho. Pues deberías ir a verlo, ¿no? ¿Por qué? Ya me encontrará. ¿Te has tomado tus pastillas, papá? Las pastillas son lo único que te interesa, ¿no? Por eso te quedas aquí. No hace falta. Me sé cuidar solito. Eres muy desagradable conmigo. Ahora entiendo por qué te abandono, mamá. Solo quiero ayudarte. No te lo he pedido. ¿A dónde vas? A tomar el aire. Si viene ese poli, no tengo nada que decirle. ¿Qué pasa? No tengo nada que decirle. Muy bien, Romén. Perfecto. Manténme informado de todo, ¿vale? Los de la DDE están en la nacional, pero no pueden subir. Vale. De acuerdo. Lo que nos faltaba. Se ha caído un poste de electricidad. ¿Este es usted? Sí. Mi primera medalla. Promesa regional en la selección. Luego fui a los Juegos Olímpicos. Vaya, menudo palmarés. ¿Y qué es lo que le pasó? Me choqué contra un poste. Un mes en coma. Pero no me quejo. Podría haber muerto. Bueno, cuénteme. ¿Qué es esto? Ah, ese es nuestro proyecto Rocas Negras XXI, como el siglo XXI. La primera estación de esquí conectada del mundo. Con vehículos inteligentes y autónomos que llevan a los esquiadores a los pies de los remontes, adaptando su velocidad al flujo de esquiadores para evitar colas. Increíble, ¿no? Ciertamente ambicioso. Espero que este caso no retire a los inversores. ¿Vamos al despacho? Detrás de usted. Por aquí. Por aquí. Esta peluquería es lo mejor que podemos ofrecerle y no pasará frío. Disculpe, pero aquí es donde la gente del pueblo se reúne. Si quiere algún juego de mesa, ahí tiene. ¿No tiene algo más íntimo? En este pueblo no se estila mucho la privacidad. Le enviaré a alguien para que se ocupe. Gracias. Ah, sí, que se me olvidaba darle la llave. Aquí tiene. Le dejo que se instale. Si me necesita, sabe dónde estoy. Lo llamo en cuanto encuentre a alguien para ayudarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Puedo ayudarle? No, gracias. Creo que puedo solo. ¿No puedes investigarle? ¿Para qué? Porque me da mala espina. Tiene algo que me escama. Pasa de él. ¿Y si me viene a ver? ¿Qué le digo? Pues le dirás. Lo mismo que hace 20 años. La verdad. Y ahora, en vez de estar ahí, podrías ayudarme. ¿Eh? A veces me sorprende lo tonto que eres. No sé cómo te aguanta tu mujer. Venga, vamos a llevar esto. Es muy amable porque el bricolaje se me da fatal. Tranquilo. Hacía bricolaje con mi hermano y mi padre cuando era pequeña. No es difícil. Ya está. Esto debería sujetarlo. Gracias. Bueno. Me marcho. ¿A correr? ¿Eh? ¿Le importa que la acompañe? ¿Ah, sí? Bueno, he pensado que podría llevarme al lugar donde encontró el cuerpo. Ah, sí. Vamos. Y llámeme cuando sepa algo de la nacional. Sí, señor alcalde. Pero creo que va a tardar bastante porque, como está la carretera... Bueno, en cualquier caso, el cuerpo no llegó aquí solo. Nos falta saber quién lo trajo y por qué. ¿Suele correr por aquí a menudo? Desde que he vuelto, sí. ¿Y la gente lo sabía? No lo sé. ¿Conocía a Julien? Sí, un poco. ¿Qué edad tenía usted cuando...? Catorce. Ya. ¿Y recuerda el día de su desaparición? El día en cuestión, no. No, no, pero recuerdo los días siguientes. El colegio estaba cerrado y ningún niño podía salir de casa. Recuerdo que la gente se miraba por la calle como si cualquiera pudiese ser el culpable. Y Martín decidió contarlo. Dijo que un hombre obligó a Julien a subirse a una furgoneta y que él pudo escapar. Si no, estaría muerto también. ¿Y si Julien no hubiese subido, seguiría vivo? ¿Dónde está ese chico ahora? Martín vive en el mismo sitio. ¿Y aparte de él, nadie vio la furgoneta? No, creo que no. Pero detuvieron al hombre que la conducía y confesó. No. Vincent de Lorne dijo que había recogido a un niño, no que lo hubiese matado. Sí, pero imagino que habría pruebas que lo condenasen. No, no es tan simple. Debería hablar con mi padre. Él se encargó de la investigación por aquí al entonces. Lo sé. Pues venga a cenar esta noche a casa, así puede conocerlo. Cúbrase. Cúbrase. ¿Qué pretende? Perdón, no ha sido propósito. Lo siento. Está de broma. ¿Nos conocemos? Lárguese. ¿No ha visto a nadie? No, ha sido un accidente. Bueno, si era un cazador furtivo, mi padre sabrá quién es. Hagamos una montaña de un grano de arena. ¿Está bien? Sí. Ya está. ¿Tiene otosclerosis? Sí. ¿Sabe qué es? Sí, recomendamos ese aparato a la gente con enfermedades genéticas. Ah, ¿es médico? De cabecera. Tengo la consulta en Toulouse. ¿Y está aquí de vacaciones? No, la verdad es que no. Mi padre tuvo un ataque al corazón. Y he venido para cuidarlo. Parece que se arrepiente. Digamos que no nos llevamos bien. Él preferiría que lo dejase tranquilo, pero no tiene a nadie. ¿Y su hermano, ese con el que hacía bricolaje? Él murió. Hace mucho tiempo. Vaya, lo siento mucho. ¿Y usted? Sí. ¿De dónde es? Bueno. Disculpe. Sí. Sí. Sí, muy bien. De acuerdo, gracias. Acaban de encontrarme un sitio para dormir. Ah, muy bien. Esperemos que no sea la casa del que ha disparado. ¿Hay alguien? ¡Gracias! ¿Qué hace aquí? La estaba buscando. La puerta estaba abierta y... Le enseño su habitación. Lo siento mucho. No quería... Impresiona este silencio. Eso dicen todos. Ya se acostumbrará. Muchas gracias por abrir el hotel para mí. Suelo cerrar en esta época. La gente viene en verano. Para hacer rutas. ¿Ya ha visto a mi hijo? ¿Está guapo? Sigue igual. ¿Cómo es posible que siga igual? Lo sabremos tras la autopsia. Supongo que no hay más remedio. No podemos hacer más. No. ¿Puedo pedirle un favor? Claro. Claro, dígame. Coja al responsable. Se lo prometo. Estaré abajo. No duden en llamarme si necesita algo. Gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Es de locos. Casi lo matan. Bueno, seguro que por el color de mi ropa me habrá tomado por un jabalí. Habrá sido Etienne. ¿Quién? Etienne de la Roche. ¿No lo conoce? Parece un oso, pero un poco más elegante. Y peludo. Antoine. No, es verdad. No se mezclaba con otros niños porque su padre tenía mucho dinero. ¿Qué importa? ¿Importa? Etienne no es así. Sí, se cree que puede hacer lo que quiere porque es rico. Voy a ponerlo en su sitio. Bueno, yo me voy. Estoy cansado. Pero si no has bebido nada. Oye, no te pases que tienes que conducir. Marco es un buen tío. Mi profesor de esquí. Es lo bueno de los pueblos pequeños. Que todos nos conocemos. ¿Le puedo contar mil historias? No, no he venido a eso. ¿A qué ha venido entonces? Si un cuerpo aparece tras estar 20 años desaparecido, se imponen algunas preguntas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué preguntas? ¿Cuáles? Se investigó y detuvimos al culpable. ¿Para qué removerlo todo ahora? Habría que preguntárselo al que llevó allí el cuerpo de Julien. ¿No sabe quién pudo ser? ¿Cómo iba a saberlo? El pueblo tiene 200 habitantes. Sí, pero... ¿Usted lo investigó? Lo siento mucho. No pasa nada. ¿Cómo se te ocurre dispararle al polio? ¿Estás tonto? Yo no he sido. ¿Crees que soy idiota? He visto cómo te miraba. Fue sin querer. El arma se me disparó. Fue un accidente. No juegues con fuego, Marco. No sé quién es ese tío. Pero oculta algo. Sé que lo he visto antes. Siento lo de mi padre. Tuvo un infarto y ahora lo del cuerpo de Julien. Creo que no puede más. Demasiado paré. Sí, lo entiendo. A mí tampoco me gustaría que me cuestionaran. Bueno, ¿le apetece tomar algo? Vale. Buenas noches. Hola. Las cosas no siempre han sido así. Pero la muerte de mi hermano lo dejó muy tocado. ¿Y por eso se fue usted? Sí. Bueno, por más cosas. Entonces salía con un chico que mi padre detestaba. ¿Estaba enamorada o solo pretendía hacerse la rebelde? Era por hacerme la rebelde. Pero no funcionó. Pobre chico. Lo ha superado. Más tarde se casó y se fue del pueblo. ¿Está casado? No. Hábleme de Etienne. Parece que a Antoine no le cae muy bien. Sí. Bueno, esos dos nunca se entendieron bien. Antoine siempre ha pensado que el padre de Etienne estafó a su padre y le quitó sus tierras. ¿Y usted qué piensa? Bueno, Alessandre Larroche era un megalómano, pero no era mala persona. Él fundó Rocas Negras. ¿Fundó? Sí. En los 90 quiso convertir la estación en un paraíso de esquí, pero entonces Julien desapareció y hubo muy mala prensa, así que los inversores se retiraron. Ahora Etienne quiere retomar el proyecto. Pero con la aparición del cuerpo de Julien. ¿Y qué fue de Alexandre de Larroche? Murió. Hace diez años. Gracias por la copa. De nada. Oiga, ¿aceptaría hacerle un reconocimiento médico al cuerpo del pequeño? Ah, bueno, no soy forense. El forense tardará dos días. Solo quiero hacerle un examen externo para saber cómo lo transportaron. Si puedo ayudarle, lo haré. Sí. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Diga? ¿Borégar? Soy Bernier. ¿Cómo va? Avanzando. Pues dese prisa. No puedo mantener el secreto seis meses. Deme dos días más. Está bien. Dos días. Ni uno más. Julián. Julián. Ya no me quieres. Perdóname, Julián. Men un supuesto. Rubén. No. Sabí. Set. No. No. Ah, disculpe. Me he debido dormir. He bebido demasiado. ¿Estará bien? Gracias. Es muy amable. Buenas noches. ¿Sabe lo que es el sentimiento de culpa? Tengo una ligera idea, sí. Me duele el estómago desde hace 20 años. La última vez que le vi fue por la mañana, antes de que se fuese al colegio. Lo acompañé a la puerta y me dio un beso. Usted no tuvo la culpa. ¿Y usted qué sabe? Si hubiese estado ahí, me habría preocupado por él y hoy estaría conmigo, junto a mí. Disculpe. Tranquila, no se disculpe. ¿Sabe qué? Nunca me he creído la historia del tipo al que detuvieron. ¿Por qué? En el juicio, había que ver cómo miraba a su madre. No era perdón lo que buscaba en sus ojos. Era... ¿Qué buscaba? Ayuda. Estaba muy perdido. Buenas noches. ¿Qué tal, Etienne? ¿Por qué sigues contando esas tonterías de mí? Si quieres hablar, hablamos, pero así no... ¿Por qué le dijiste al poli que le disparé yo? Yo no le dije eso. ¿No se lo has dicho? ¿Cómo que no? ¿Y por qué Marco se pasó por el bar? Dímelo. ¿Qué estás buscando? Sí, vale. Pero estaba de broma. No fastidies. Sí, claro. Vale, venuda broma. Julián, ¿me oyes? ¿Me oyes desde las estrellas? Julián. ¡Háblame, Julián! Esperaba que si seguía vivo me contactase. El día de su desaparición, recorrí el bosque con la policía. No lo podía creer. Lo he esperado. Hasta el final. Por aquel entonces, se comentó que su hijo debería conocer a su asesino. Sí, eso me han dicho. Pero mi hijo solo hablaba con Martín. Lisa me ha dicho que vive en el pueblo. Sí, no tiene familia. Sin la ayuda social no sé qué habría sido de él. ¿Y sabe dónde puedo encontrarlo? Suele estar en el bosque. Lo único que se le da bien es... reconocer el canto de los pájaros. Ayer me dijo que pensaba que Vincent de Lorm no era el culpable. Se me hace raro que pronuncie su nombre. Nadie lo llama así en el pueblo. ¿Sabe que está muerto? Traté de escribirme con él. Quería saber, intentar entenderlo. Después, la prisión devolvió mis cartas con el sello de fallecido. Creerá que estoy loca. No. No creo que esté loca, Caposín. Bueno, me voy. Pasa un buen día. ¿A dónde vas? Tengo una cita. ¿Sales con el poli ese? No, solo me ha pedido ayuda. ¿Para qué? Para examinar el cuerpo. ¿Con qué derecho? Bueno, no lo sé. Es su trabajo, ¿no? ¿Tú harías lo mismo si estuvieses a cargo de esta investigación? La verdad es que no lo entiendo, papá. Es el caso de tu vida y encima... ¿Te enfadas? No estoy enfadado. Pero ¿para qué removerlo más? ¿No ha sido suficiente? No hay que remover la mierda. Vale. Me ha asustado Lo siento, llegó tarde He ido a casa de Martín, pero no lo he encontrado Avíseme si lo ve, yo también quiero hablar con él Vale ¿Ha podido examinar al pequeño? Sí Lo que puedo constatar es que tiene una marca a la altura del pecho No sé qué le ha podido causar ¿Y cree que podría tratarse de un crimen sexual? No, pero la autopsia lo dirá ¿O no? ¿El hombre que se llevó a Julian era un delincuente sexual? Eso es lo que dice la investigación Un depredador que quería violar al niño Pero debería haber encontrado rastros de pelea, rasguños No, nada, solo ese hematoma Eso confirma mis sospechas, la investigación es errónea ¿Insinúa que mi padre hizo mal su trabajo? Escuche, no... Entonces usted no estaba Lo vi pasar noches en vela por este caso Se involucró como si fuese su hijo el que hubiese desaparecido Y ahora me dice que pudo haberse equivocado Lo siento mucho No, no lo sienta No le diremos nada a tu afuera Vamos, ven, vamos Nos va a llevar al pueblo ¿Qué tal con tu poli? No es mi poli No he encontrado rastros de abusos sexuales ¿Y bien? No sé, creía que por eso se lo había llevado ¿No? No concuerda con lo que defendiste en el juicio ¿Y qué cambia eso? El hombre obligó a Julian a subir a la furgoneta Lo llevó al bosque y lo mató ¿Qué más quieres? Tranquilo, no te enfades ¿Vale? ¿Por qué te pones así? Simón, pase He encontrado esto en la ropa de Julian ¿Le suena de algo? Pues no Bueno, tenía razón No tenía derecho Lo siento Lo siento mucho Sí, sí, no pasa nada Quizá No estuviese usted Tan equivocado Ah Bueno, sí Pero no se hagan listos a estas alturas ¡Étienne! Vaya, las noticias vuelan Estamos en Rocas Negras ¿Vas a cazar? No Me defiendo De los lobos Parece que acechan por estos bosques Así que es mejor estar prevenido ¿Qué puedo hacer por usted? Solamente quería saber si Si esto es suyo Eran objetos de mis padres Mi padre adoraba los símbolos La idea de seguir existiendo Después de la muerte Mira esa medalla de ahí Me la regaló cuando era un niño Y me pidió que se la legase a mis hijos Su padre lo hacía todo a lo grande Sí Era su filosofía Mejor fracasar intentando llegar a la luna Que quedarse plantado en la tierra ¿Por qué eligió Rocas Negras? ¿Nadie le ha contado la leyenda? En la Edad Media el pueblo ya existía Pero el diablo se enfrentó al arcángel San Miguel Provocando un incendio que duró siete años Por eso las rocas son tan oscuras Rocas Negras es un lugar especial Que esperaba a mi padre para renacer ¿Y usted? ¿Se cree todo eso? Nunca he dicho que lo creyera Pero me crié con la idea de Hacer realidad los sueños Nunca entendí el empeño de mi padre Con este proyecto Pero he admirado la fuerza Con la que luchó para hacerlo realidad Hasta su muerte Y ahora el alcalde quiere continuar con su legado Gob Solamente quiere apropiarse del trabajo de mi padre Para él construir Rocas Negras Es como recuperar la movilidad en las piernas Lo está deseando Dígame, ¿usted sabía que existía una segunda medalla? No La encontré en el bolsillo de Julian Darkour No entiendo Estaba en el pueblo cuando desapareció Sí ¿Por qué? Porque no he encontrado nada sobre usted en el informe Porque Etienne volvió tarde a casa Nevaba muchísimo ese día Y te enteraste de la desaparición de Julian al día siguiente, ¿no? Eso es Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour Y te enteraste de la desaparición de Julian Darkour No me suena. Es igual que la de De La Roche. Etienne me ha dicho que esta medalla se pasa de padres a hijos. ¿Cree que Julian se la robó? No, Etienne ni siquiera sabía que existiese. No lo entiendo. No lo entiendo. ¡Martín! ¡Martín! Martín, ¿por qué huyes? Solo quiero hablar contigo. Por favor, Martín, espérame. Martín. El cuerpo de Julian lo pusiste tú en el sendero. Martín, mírame. ¡Mírame! Nos conocemos. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Siempre he estado ahí para ti. Martín, por favor. Esto es importante. Por favor, háblame. Martín, me... Martín. 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 ¿Una partida? Te toca. ¿Lisa me dijo que tú encontraste a Julian? ¿Es diato? ¿Y por qué moviste su cuerpo? Quería llevárselo a Capucín, pero... pensé que se pondría muy triste. ¿Y lo dejaste en el bosque? ¿Y por qué en ese lugar preciso? ¿Sabías que Lisa lo encontraría? La quiero. Es muy buena conmigo. Martín. ¿Habías visto esta medalla alguna vez? Martín. Martín, no tengas miedo. Dile lo que me dijiste antes a mí. El señorito le dio la medalla. Era un secreto entre los dos. ¿Qué señorito? Alexander La Roche. Su abuela lo llamaba así. El señorito. ¿Y por qué se la dio a él? ¿Lo sabes, Martín? No. Siempre era muy amable con Julian. Siempre. Desde pequeño. Dama. Lisa me ha dicho que usted estuvo enamorada de Etienne. Julien era su hijo, ¿no? El padre de Etienne lo descubrió y le dio la medalla. Porque era parte de la familia. Capucín, ayúdeme. Julien nunca me lo dijo. No sabía que Alexander le dio esa medalla. Era un hombre bueno. ¿Estaba usted con Etienne cuando desapareció Julien? Capucín, no quiero juzgarla. Solo saber la verdad. No, no estaba con él. Estaba con Alexander. Él era el padre de mi hijo. Me arrepiento muchísimo de no haber estado allí para mi hijo. Es como el precio a pagar por ese amor. ¿Y por qué no dijo nada? Cuando me enamoré, tenía 17 años. Y él tenía una fama de patriarca. Irreprochable. No quería que su hijo sufriera. Pero nos mantenía a Julien y a mí. Si no era Alexander, no sé qué habría sido de mí. ¿Y cree que Etienne sabe esto? No, 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 no. Etienne no. Pudo llevarse a Julien. Por celos. ¿Cree que pudo enterarse? No creo que hayan guardado el secreto también. Sobre todo aquí. Etienne dijo que aquí todo se sabe. Sí, pero en este caso pudo ser Antoine. Estaba colado por Capucín por aquel entonces. ¿No le parece que Antoine estaba enamorado de todas? Sí, o lo contrario. Sea como sea, lo aprovechó bien. El problema es que tiene coartada. Estaba en una competición de esquí en Suiza. Etienne no. Tengo que hablar con su padre. ¿Papá? ¿Papá? No está. No he tomado las pastillas. ¿Seguro? Sí, las cuento para asegurarme. Pero volverá pronto, ¿no? Sí. Es el aniversario de la muerte de mi hermano. Habrá ido a llevarle flores. Ya, llámalo al móvil. Es el contestador automático de Fabio Campeón. Deje su mensaje. Papá, soy Lisa. ¿Dónde estás? ¿Puedes llamarme, por favor? No, 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 no. Papá, allí. Papá. Está vivo. Papá. Papá, ¿me oyes? Venga. Esto es ridículo. Te he dicho que estoy mejor. Puedo solo. Papá, tienes una enfermedad. ¿Entiendes eso? No hacía falta molestar a toda esta gente. Podría haber sido grave. Tómate esto. Venga. Tienes que descansar. Cuidado con ese, no te fíes. Papá, no te preocupes. Papá, no te preocupes. Descansa, ¿vale? Hasta luego. A veces lo mataría. Lo siento mucho. Bueno, debería hablar con él. Claro, lo entiendo. ¿Le apetece una copa? Sí, ¿por qué no? Es un poco fuerte, pero está bueno. Salud. Perdón, ya se lo he dicho. A veces es más útil un médico que un poli. Sí, estudié medicina para irme de rocas negras. ¿Y usted? ¿Qué quería demostrar haciéndose poli? Quería cambiar las cosas. He visto muchas injusticias en mi vida. Sí. ¿Y le ha salido bien? No, no muy bien. Bueno, voy a fregar esto. No, no, tranquilo. Ya lo hago yo. Gracias por ayudarme con mi padre. Sí. ¿Puedo...? Sí. ¿Cómo murió su hermano? En un accidente de coche. ¿Por qué? No, por nada. Buenas noches. Buenas noches. ¡Simón! ¡Simón! Buenas noches. Martín, Martín, eres tú? Martín, Martín, eres tú? Martín, Martín, eres tú? Martín, eres tú? Martín, eres tú? Martín, eres tú? ¿Cómo sabía que estaba ahí abajo? ¿Cómo se ha enterado? Creo que el secreto se le quedó grande a Capucín. Le mentiría si le dijese que no lo sabía. Aunque mi padre nunca me habló de su relación con Capucín. ¿Y usted no hizo nada? Bueno. ¿Y qué quería que hiciese? Su padre tuvo un hijo ilegítimo con una chica del pueblo a la que colmaba de atenciones. Mientras era estricto con su propia familia, pudo entender que estuviera celoso. Y los celos son un motivo para asesinar a alguien. Además, no tiene coartada. Pues lo admito. ¿Admite que lo mató? No. Admito que tuve celos. Sí. Me puse muy celoso. Bastaba con ver a mi padre. Cómo hablaba ese niño. Cómo lo miraba. Cómo lo llenaba de regalos. Capucín nunca podría haberse permitido comprarle un telescopio. Pero mi padre sí. Sí. Por eso lo odiaba. Y por haberme quitado a Capucín. Estaba enamorado. Hasta el punto de odiarla. Pero el pobre Julien... No. Él y yo éramos las víctimas. Mi padre tenía aires de benefactor. Pero destruía lo que tocaba. Él tenía éxito, pero los demás... No. Yo nunca le habría hecho daño a Julien. Pues alguien lo mató. Y lo escondió en el glaciar. Ya han encerrado a alguien por eso. Ya, claro. Asunto zanjado. ¿Qué insinúa? ¿Que no es el culpable? Pues si vive en el pueblo, se sabe esconder muy bien, créame. Y no pasó nada importante. ¿En los días posteriores a la desaparición? Nada. Excepto que el dolor terminó enfermando a mi padre. Encerrado en su secreto. Lo vi apagarse día tras día. Esperaba que me hablara. En vano. Tras su muerte, evitaba bajar al pueblo. La gente nunca quiso a mi padre por la crisis. Y a mí, me metieron en la misma cesta. Y a mí, me metieron en la misma cesta. No lo toques. ¿Me enseñarás? Sí, pero no ahora. Eres muy pequeña. No quiero que te vayas, Remy. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? No puedo decírtelo, ¿vale? ¿Es por Antuango? ¿Lo quieres, verdad? No digas tonterías. Te estás poniendo rojo. Para allá, ¿vale? Escucha, Lisa. No lo cuentes. A nadie. Jamás. ¿Lo entiendes? Sí. Tenemos que volver. Casa Darkour, 1998. Se le habrá caído del abrigo. Gracias. Busca esto. ¿Por qué está aquí? Su hermano. Mi medio hermano. No teníamos el mismo padre. Pero crecimos juntos. Gracias. Mi superior me dijo lo de Julien y se enfadó porque vine. Pero eso no es legal, ¿no? Hace mucho que me pregunto qué pasó aquí. Me da igual que sea legal o no. El descubrimiento del cuerpo de Julien es una oportunidad. Vincent era un partillo, pero no un asesino. Ha venido para demostrar que era inocente. Le cayeron 20 años por un informe que hizo su padre sin pruebas. Solamente basado en declaraciones. Bueno, si el informe de mi padre es tan fácilmente desmontable, ¿por qué no recurrió? Porque se suicidó en su celda. Después del juicio. Lo siento. Bueno, si está muerto, no hay nada que hacer. Lo sé. ¿Por qué hace esto? Por su memoria. Y porque no quiero seguir viviendo sin saber la verdad. ¿Por qué me cuenta esto? Porque confío en usted. Es mi única aliada aquí. Lo siento. Podrías haber ido al ayuntamiento. ¿Qué tienes que decirme? Lo sabía. Lo conozco. ¿De qué hablas, Marco? El poli. Ya sé dónde lo he visto. ¿Dónde? Aquí. En el pueblo. Durante la reconstrucción de los hechos. Es el hermano de Delon. ¿Seguro? Seguro. Incluso salió un artículo en el periódico. Su familia vino ese día. Él era muy pequeño, pero era él. ¿Has hablado con Fabio? No creo que sirva de nada. No me creerá. Tienes razón. Ya me ocupo. ¿Y qué hago ahora? Nada. Nada. Bueno, ¿algo sobre el poli? Tiene un historial impecable. Tendrás que apurarlo para que cierre el caso y se vaya de aquí. Cerrará el caso cuando acabe de investigar. Y por lo que me ha dicho, no se rinde fácilmente. Antoine, ¿qué pasa? Voy a decirte algo. La noche del crimen, yo estaba en el pueblo. ¿Qué estás diciendo? ¿No estabas en Suiza? Bueno, eso fue lo que dije. Pero estaba con una mujer casada. No quería que se supiese. Pero ahora... Tienes que confesar. ¿Estás loco? Estoy jodido. Si lo cuento ahora, me convertiré en sospechoso. Hola. Espero no molestar. Toma, el informe de la investigación de mi padre. Será más fácil encontrar el error. ¿Por qué haces esto? Yo también quiero saber la verdad. Mira, este es el testimonio de Martín ante el tribunal. Y este es el primer testimonio que Martín dio a tu padre. ¿Es exactamente igual? Idéntico. Y eso es muy raro. A menos que se lo aprendiese. ¿Entonces crees que...? Que le hicieron aprender lo que debía decir. De memoria. ¿Y por qué mi padre haría algo así? Entonces le viste subir a la furgoneta. Y dentro había alguien. Alguien le obligó a subir. Un hombre malo. Martín. La noche era oscura. Tú no lo pudiste ver bien. Es normal. ¿Eh? Está escrito. Está escrito. Venga, firma, Martín. Firma. Será nuestro pequeño secreto. Esos son tonterías. ¿Se lo ha dicho Martín? Sí, me lo ha dicho él. ¿Y cree a esa imbécil? Papá, di la verdad. Hay una sola verdad. La que está escrita en el informe. No hace falta que sigas en el pueblo. Haz las maletas y vete. Martín. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Martín 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 ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Martín ha muerto ¿Qué? Lo hemos encontrado Hay que parar esta locura ¿Qué te pasa, papá? Mamá, papá Os dejo esta carta para despedirme de vosotros Porque mañana cogeré el coche Y me estrellaré contra un árbol del precioso bosque de rocas negras No puedo vivir con todo este peso sobre mí, lo siento No le digáis nada a Lisa Ella es pequeña, no lo entendería Me echará mucho de menos Adiós Remi No puede ser Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dijiste que morí en un accidente? Porque es lo que él quería Pero no puede ser Él quería vivir Tenía muchos proyectos ¿Por qué se suicidó? Hay algo que tu hermano nunca te contó El día en el que Vicente de Lorme se llevó a Julien Lo dejó a la entrada del pueblo Tu hermano se había ido a la montaña con la Quitanieves Entonces Julien vio las luces Y subió detrás de él Así fue Esa noche tu hermano había bebido No vio a Julien Y... Fue un accidente No puede ser ¿Cómo es posible? ¿Cómo has podido callártelo todo este tiempo? Martín había visto a un desconocido Era fácil cargarle con las culpas Entonces viví el cuerpo de Julien al glaciar junto con Marco No podía dejar que tu hermano fuese a la cárcel Pero ese hombre era inocente Se suicidó Lo sé, pero... Toda mi vida he intentado defender a tu hermano, Lisa Era muy frágil Era especial ¿Sabías que era gay? Sí, claro Siempre lo he sabido Y tu madre también Solo que ella no quería aceptarlo Cuando murió Cuando murió me acusó De ser el responsable ¿Y todo esto? ¿Todo esto no te daba derecho a rechazarme? Lo sé, lo sé Y lo siento Hice lo que pude Pero sabes Que aunque no lo demuestre Te quiero Te quiero Te quiero más que a nada Mañana hablaré con Borgaro, ¿vale? No puedo seguir viviendo con esto Venga Ven aquí, mi pequeña Todo saldrá bien Mi pequeña Todo saldrá bien, papá Te quiero Hay algo que tu hermano nunca te contó Martín había visto a un desconocido No podía dejar que tu hermano fuese a la cárcel No quiero que te vayas Tengo que hacerlo ¿Es por Antoine Gop? Tenemos que volver Venga, Lisa Vamos por esa pendiente ¡No! Vamos Ya, no temas Vamos bien Sí, sí, sí ¿Puedo intentarlo? No ¿Por qué? Porque no es un juguete Ya lo sé Y yo ya soy mayor No, tienes que esperar unos años Aún te falta experiencia, ¿eh? No lo toques ¿Me enseñarás? Es una responsabilidad conducir un quitanieves, ¿vale? Mucha gente esquía en las pistas Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que no confías en mí? Tu hermano se había ido a la montaña con la quitanieves Entonces, Julien vio las luces y subió detrás de él Tu hermano había bebido No vio a Julien llegar Fue un accidente ¿Puedo intentarlo? No, Lisa, ahora no ¿Por qué? Porque eres muy pequeña Papá 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 ¡Despierta! Escucha He estado pensando en lo que me has dicho Algo no me cuadra La marca que encontré en el cuerpo de Julien No sabía lo que era Hasta que me lo explicaste Son marcas de la oruga Sí, porque Remy lo atropelló No Hay algo que no cuadra No es posible Recuerdas que para él la quitanieves era sagrada Él nunca se habría arriesgado a conducir borracho No puede ser Estoy segura de que había alguien más ¿Eso quiere decir que...? Que no conducía él Podría haberle ayudado Martín murió solo en la montaña Como mi hijo Siempre se sintió culpable por haber dejado a Julien solo Siempre me traía flores Simón, tienes que venir Mi padre va a hacer una locura No puede pasar, señor ¿Qué tal, Fabio? Ya te has reído bastante de mí ¿De qué hablas? De la competición Para hacerme creer que no estabas en el pueblo Bueno, iba a decirte que estaba con una mujer ¡Ya basta de tonterías! Estabas con Remy aquella noche, ¿verdad? Eh... no... no te entiendo Había alguien con Remy Y ese alguien eras tú Dime la verdad Dime la verdad Solo una vuelta Espera, espera Ahora vamos a dibujar Una polla en la pista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a reírnos de velarrocha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacerlo! ¡Venga los dos juntos! Hazlo por mí Por mí, ¿eh? ¡Una polla! ¡Vamos a dibujar de la polla! ¡Ja, ja, ja! ¡Una polla enorme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh, Remir! ¡Soy yo! ¡Una polla! Espera, espera, espera. Para, para, para. Hemos chocado contra algo. Pon el seguro. ¡Joder! 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 ¡Antoine, hemos matado a Julien! ¡Mierda! ¿Por qué no dijiste nada? Si hablaba, arruinaría mi carrera. Yo le pedí a Rémi de portar el chapeau. ¿Y cómo le convenciste? Tu hijo estaba enamorado de mí. Además, él era débil. Y tú lo querías tanto que sabías que harías lo que fuera por protegerlo. No pensaba que la estrategia de Marco fuese a funcionar. Por Dios. Pero tenía miedo. Rémi quiso contarlo. Y no podía dejar que lo hiciese. ¡Eres un cabrón! No está bien estrangular a un ninus válido. ¡Fabio! ¿No crees que ya he cumplido mi condena? No puedes hacer nada. ¡No tienes pruebas! Tú manipulaste la investigación. Encerraste a un hombre inocente. ¿Eh, Fabio? Yo tengo planes. Debo terminar el proyecto. A ti te olvidarán. Como a tu hijo. Eres viejo y estás cansado, Fabio. Y si te mato, sería en defensa propia. Baja el arma. Antoine. ¡No te saldrás con la tuya! Papá. 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 Ya está, papá. Todo saldrá bien. Bien, despacio. Con cuidado. Despacio. Regreso. Pasos de la tuha. Te interese. ¡Muy bien! Listo. La carretera vuelve a estar abierta. Lo siento mucho. Tu padre y Marco lo tienen difícil. Ya lo sé. Lo sé. Es mejor así. Mi padre se siente aliviado. Simón, gracias por todo lo que has hecho. De verdad. Adiós. 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 Adiós.